...de Santiago, donde fue trasladada la mujer que vació una botella de agua en la cabeza del presidente Sebastián Piñera. Ahora, para poner en contexto, todo esto se dio en el marco de la conmemoración de los dos años desde que se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Ahora, uno de los invitados, porque fue una ceremonia que encabezó el presidente Sebastián Piñera, fue un señor que iba a ser celebrado, iba a ser reconocido por su labor durante la pandemia, como recolector de residuos, una labor bastante importante durante la pandemia, y fue en ese minuto que él decidió que su nieta lo acompañara a esta ceremonia. La ceremonia se había llevado a cabo con total normalidad, pero al finalizar esta, fue que la nieta de este señor vació por completo el agua por encima de la cabeza del presidente Sebastián Piñera. Rápidamente fue detenida y trasladada a la primera comisaría de carabineos de Santiago, y ahora fue hace tan solo minutos derivada a constatar lesiones. Ahora, ¿cuál fue el motivo? Todavía no hemos podido hablar con ella para saber cuáles fueron las razones para cometer este hecho. No sabemos si fue por el marco de los dos años desde que inició la pandemia en nuestro país, si fue por algún otro motivo. Los motivos todavía se desconocen. Lo que se sabe es que ahora, en este minuto, se encuentra constatando lesiones. A esa hora, de lo que se sabe hasta el minuto, es que el presidente Sebastián Piñera se reunió con el abuelo de esta señora y el abuelo se vio bastante afectado, le pidió reiteradas disculpas al presidente Sebastián Piñera por este hecho y se notaba bastante afectado por la situación. Y ante esto, después de la reunión que tuvo con el presidente Sebastián Piñera, emitió un tuit, ¿no?, el mandatario, señalando que abrimos las puertas de la casa de todos para conmemorar y agradecer a los chilenos dos años de lucha contra la pandemia. Terminó con una acción que daña nuestra democracia y sana convivencia. Su abuelo vino a pedirme disculpas, las acepté y lo recibimos con el respeto que todos merecen. Esas fueron las palabras del mandatario a través de sus redes sociales, a través de su cuenta de Twitter. Quien también habló en el Palacio de la Moneda fue el ministro Belolio, quien aseguró que el presidente no va a emitir, no va a querellarse contra esta mujer. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Nos parece que este acto de violencia política es inaceptable. Y es inaceptable por la institución de la presidencia. Y creo que ocurre, entre otras cosas, porque hay personas que han justificado y normalizado la violencia política durante todos estos últimos tiempos. Y, por tanto, nuestro máximo repudio al hecho de la violencia política, que es exactamente lo contrario a la democracia. Como digo, esta fue una ceremonia alegre, emocionante, en donde el presidente se refirió y agradeció a los recolectores de residuos sólidos, a todo el personal de salud, a los alcaldes, al personal de las Fuerzas Armadas, que han colaborado durante todo este tiempo. Y este fue una sola persona en que hace esto. Luego, obviamente, es llevada a control de identidad. En los próximos minutos va a ser dejada en libertad. Y el presidente ha tomado la decisión de no presentar ningún tipo de acción judicial al respecto. Y don David, su abuelo, que era quien estaba invitado, subió al despacho del presidente a pedirle disculpas por esta situación. Y el presidente, por supuesto, las aceptó. Que alguien pretenda, primero, manchar ese agradecimiento a millones de personas, y segundo, pretender justificar esa agresión en torno a un reclamo, una causa u otro, es exactamente la antítesis de la democracia. Claro, palabras del ministro Belorio, haciendo referencia ante este hecho, asegurando que el presidente Sebastián Piñera no se va a creer contra esta mujer que vació una botella de agua encima de la cabeza del mandatario. Ahora, recordemos, fue todo en el marco de una ceremonia que se estaba llevando en la moneda para conmemorar el trabajo de cientos de personas que han hecho labores cruciales durante la pandemia. Por ejemplo, este abuelo que estaba trabajando como recolector de residuos durante la pandemia, que decidió llevar a su nieta y fue ella misma quien decidió vertir toda esta botella de agua encima de la cabeza del mandatario. Un hecho que el abuelo de esta mujer se arrepintió bastante, estaba bastante afectado por toda esta situación, y como dijo el ministro Belorio, fue él mismo a pedir disculpas al mandatario por este hecho. Nosotros nos vamos a quedar acá a la primera comisaría de Santiago, ya que la mujer fue derivada a constatar lesiones, pero se supone, según nos han informado, que van a traerla de vuelta acá a la primera comisaría de Santiago, así que vamos a estar atentos a cuáles serían los motivos de esta mujer, si fue por algún tipo de crítica, por cómo se manejó por la pandemia, considerando que fue una ceremonia de conmemoración desde los dos años que llegó la pandemia en nuestro país, o cuál habría sido el motivo por este hecho. Ahora recordemos que este incidente ocurre solo ocho días de que el jefe de Estado entregue el poder al presidente electo Gabriel Boric, y claramente recuerda la agresión de similares características que enfrentó en el año 2008 la ministra de Educación, Mónica Jiménez, a manos de la estudiante secundaria, María Música Sepúlveda. Así que así nosotros nos vamos a quedar acá a la primera comisaría de Santiago, atento a cualquier transformación que pueda llegar en relación a esta mujer que lanzó una botella de agua a la cabeza del presidente Sebastián Piñera. Nicolás. Carlos Sabrina, no hay justificación para este tipo de actos, no sabemos las motivaciones que tuvo esta mujer para llevarlo a cabo, pero obviamente este tipo de funas no se pueden justificar, digamos, puede haber una crítica o algo, pero ya llegar a este tipo de acciones claramente no hay que hacerlo, y esto se enmarca, digamos, en varios otros hechos. Claro, aquí estamos hablando de una situación que ocurrió con el presidente de la República, pero hemos visto parlamentarios, funas no solamente de tipo, con estos actos presenciales, digamos, sino a través de redes sociales, lo hemos conversado tantas veces, la crítica, claro que tiene que estar, sí, esa es la motivación, la molestia, pero hay formas bastante más civilizadas para hacerlo, y yo reviso el video, estaba revisando también lo que tuiteó el presidente Sebastián Piñera con el texto que tú leías, y lo complicado que estaba el caballero, el abuelo de esta mujer, totalmente... A ver si podemos escuchar un poquito, no sé si es posible, la conversación que tiene con el presidente Piñera. Oiga, pero mire, lamentable, acepto su disculpa, no sé si no tiene ninguna responsabilidad, pero en eso, es muy bien, eso ni... Bien, hay entonces las palabras de esta persona, el caballero, el abuelo de esta mujer que lanzó agua al presidente de la República, ya minutos después, él nos contaba, Sabrina Quienar pidió ir a disculparse personalmente, sabemos que la mujer está en la primera comisaría de Santiago, el gobierno no va a presentar acciones legales, fue descartado por parte del vocero de gobierno, desde también el presidente de la República, lamentable que pasen estas cosas, porque insisto, críticas, manifestaciones, siempre hay que dialogar, este tipo de actos no ayudan nada, en ese sentido puede haber también una crítica transversal, y recordando otros hechos de este talante que se han dado en esta conmemoración que se realizaba en el Palacio de la Manada, de la moneda al distinto personal de aseo sanitario que ha estado participando para poder combatir esta pandemia. Sabrina Quienar, muchas gracias, nos quedamos muy atentos, que te vaya muy bien.